Y bueno, a partir de que terminó el título 42, pero en los hechos poco cambian las cosas. Tanto en la frontera norte como en la sur, unos 300 migrantes se aglomeraron en Tapachula, Chiapas, para solicitar un permiso de residencia en México por 45 días. Vamos a ver. En Viva México se aglomeró un grupo de migrantes de diversas nacionalidades, especialmente venezolanos, algunos chinos, hindúes, haitianos y africanos, entre otros, esperaban el formato múltiple migratorio. Sin embargo, no tuvieron éxito, por lo que algunos decidieron caminar. No nos quieren dar un permiso por tres días, pero para abandonar el país. No nos quieren dar solución de nada. Tenemos ya aquí una semana, hay gente que tiene hasta dos meses esperando por el permiso y nada. A un amigo sí. Él pasó un día antes que yo, se entregó migración y le dieron el permiso. Y hoy se le vencía, porque no me ha escrito nada, no me ha dicho nada ni nada. ¿Quién por dónde iba? Allí lo llevaron a Tachapa, en el bus de migración. Lo llevaron a Tachapa y ahí no sabemos más nada de él. Se estima que unas 300 personas de diversas nacionalidades se concentraron en Viva México y esperaron hasta que les dijeron que no les darían el permiso por 45 días, sino que serían trasladados a otras partes del Estado con el fin de poder continuar los trámites. Sin embargo, lo que están otorgando es un permiso de 20 días o menos para abandonar el país vía Guatemala. Otros migrantes prefieren caminar antes de subir al vehículo del Instituto Nacional de Migración. Solo Dios sabe qué es lo que va a pasar en el camino, nosotros vamos con fe y pa'lante. Los venezolanos nunca se rinden, jamás. Pero se hará, se hará. Se hará todo lo que ellos digan, uno lo haremos. Nosotros somos los inmigrantes y estamos ocupando un país que no es de nosotros. Pero todo por la buena. Si bien los elementos del Instituto no están asegurando a los extranjeros que ingresan a México por grupos pequeños, algunos deciden entregarse a las autoridades migratorias, otros se trasladan a Tapachula, al parque ecológico donde solo les ofrecen autobuses, pero no les otorgan el formato múltiple, sino el pase de salida. Con información de Gaspar Romero, Imagen.